Con 45 años de trayectoria a cuestas, ya con nietos, los Creedence Clearwater Revisted, sobrevivientes de la legendaria banda originaria de California, se presentan este miércoles en el Auditorio Nacional, donde su música volverá a sonar cargada de nostalgia y viejos recuerdos al ritmo de clásicos como Suzy Q, Lovey, Proud Mary, Fortunate Son y Who'll Stop the Rain, entre otras. La banda estadounidense que anteriormente se llamaba Creedence Clearwater Revival se desintegró en 1995, pero dos de sus miembros, el bajista Stu Cook y el baterista Doug Clifford, se negaron a enterrarla, y desde entonces asumieron el nuevo nombre para seguir rockinroleando por todo el mundo. El concierto que ofrecen en el Auditorio Nacional es parte de la gira que realizan por el país, donde ya se presentaron en las ciudades de Puebla, Guadalajara y Querétaro, y seguirán tocando en San Luis Potosí y en Hermosillo. Se siente genial, es una de las ciudades más grandes del mundo, y hemos tenido fans aquí por 45 años, y es siempre bueno estar aquí. La gente sabe cómo tener una partida aquí. Se ven y no solo se sienten ahí y... Se ven en la música. La música de rock y roll es todo sobre tener divertido. Siento eso en tu corazón. Y las personas aquí hacen eso. Así que, gracias por eso. Con información de Mariana Avilés y Raúl Adorno, e imágenes de Jaime López, Notimex.